Me preguntáis que qué podemos hacer a nivel personal, como personas educadoras, profesionales que somos. Porque hoy día el ser persona educadora es parte de nuestra profesionalidad, no es algo añadido. Lo primero que yo creo que podríamos aportar a nivel individual es hacer una revisión personal de nuestro propio currículum. Cómo hemos sido las personas socializadas, qué lagunas me han dejado, qué marcas tengo, qué valores he adquirido, etc. Una revisión de lo que llamamos el currículum oculto. También podemos dar un paso a nivel personal de autoformación. Hoy hay mucho escrito sobre todo este tema y sobre la revisión de valores y sobre el mundo que queremos construir. Tenemos que leer, autoformarnos, como hacemos en otras materias. Quizá una manera concreta de hacer esto es crear grupos de reflexión entre el profesorado. Ya se está haciendo, por ejemplo, en un centro que coincida una hora donde varias profesoras y profesores quieran hacer un grupo de autorreflexión para revisar el currículum oculto en grupo. Y luego ya cada persona se hace la aplicación totalmente personal. También grupos de formación entre centros. Es decir, grupos permanentes donde yo pueda ver que hay otros criterios, otros comportamientos, otros horizontes de vida, otros programas de vida, que por contraste me lleven a ver qué lagunas tengo, qué tengo que revisar y por dónde podría yo ir cambiando a nivel personal. Este es un paso básico y fundamental. ¿Cómo voy a estar hablando a las alumnas y a los alumnos de algo que yo no creo, de algo que yo no vivo? Este paso es fundamental. Si no lo damos, podemos dar otros colectivos, pero este paso se nos notará. A nivel de escuela, ¿qué podríamos hacer? Lo primero, tomarnos en serio este tema que estamos planteando de revisión de roles. Tomarnos en serio el aprender a analizar la situación nueva de hoy, porque está habiendo cambios. Y estos cambios están trayendo mayor complejidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la medida que las mujeres y los hombres vamos cambiando de roles, la práctica de la violencia va aumentando? Ahí tenéis un interrogante nuevo. Aquí tenemos que buscar una explicación nueva a este hecho y a tantos otros. Entonces, lo primero, tomarnos en serio este tema. No es cuestión de hacer cuatro cositas en el patio de deporte, de decir alumnos, alumnas. No es cuestión de cuestiones perdidas, parciales, aisladas, nacidas de la buena voluntad. Es cuestión de tomarse en serio. Por ejemplo, un aspecto también previo, un trabajo previo a realizar es la formación en la propia escuela. Un proceso de formación, de llegar a saber cuáles son las causas que han producido estas situaciones, qué consecuencias tiene, qué nuevos caminos hay. Una formación a dos niveles. A un primer nivel de sensibilización. Que el 100% del profesorado sepa que esto es un elemento transformador en la educación. Y esto no lo hemos conseguido. El 100% de sensibilización no lo hemos conseguido. No sé si vamos por el 25 o 30% en la sensibilización. Segundo nivel. A un nivel de formación. No solamente creo y supongo que esto va a cambiar mi tarea educativa, sino que voy adquiriendo una formación, tanto a nivel individual como a nivel de centro, de con qué instrumentos, hacia dónde voy, qué objetivos concretos, en qué plazos, con qué materiales hay para trabajar en este sentido, etc. ¿Qué podíamos hacer después de estos dos previos de tomarme en serio ese tema y de abrir un proceso de formación que incluye la sensibilización y la formación? Empezar a diseñar en concreto programas de actuación. Por ejemplo, en un centro. La primera pregunta. ¿Qué necesidades priorizamos en la marcha de este centro? El trato de agresividad, de violencia, que no es lo mismo. ¿Qué hay entre el alumnado o del alumnado con el profesorado? ¿En la manera de emplear el espacio que tenemos? ¿Cómo damos las disciplinas? ¿Cómo estamos impartiendo una ciencia que no es objetiva y neutral, sino que es parcial, etc. Primer paso. ¿Qué necesidades vemos en este centro para crear un modelo nuevo de persona y colaborar a un nuevo modelo de sociedad? Escribamos las necesidades. Vamos a concretarlas. Y vamos a priorizar cinco necesidades que nos parecen las más urgentes. Señaladas y explicitadas las necesidades, ¿qué objetivos nos proponemos? Pero no solo un objetivo general, que está bien marcarlo. Por ejemplo, prevenir la violencia contra las mujeres. Un objetivo amplio, general. Pero vamos a concretarlo y especificarlo. Me propongo en este centro escolar conseguir estos tres objetivos. Y se escriben. Una vez de explicitar los objetivos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y con qué actividades, con qué procedimientos podríamos caminar a que se produzca un cambio de actitudes en el alumnado que me lleve a mí a conseguir los objetivos que me he propuesto? Y nos marcamos una serie de actividades que creemos que van a conducir a este objetivo. Después que hayamos hecho las actividades, como solemos hacer, tenemos que valorar. ¿Ha producido un cambio en las alumnas, en los alumnos, en mí misma, en el centro, en el profesorado? ¿En qué sentido este programa que hemos hecho ha servido de elemento transformador en la educación de estas personas? Y después de hacer esto, tenemos que proponernos que quede explicitado dos cuestiones. Primera, todo esto, ¿desde qué marco teórico lo vamos a realizar? ¿Y desde qué marco legal? Cuando hacemos una intervención en la escuela, ya diseñada en concreto, nos queda por explicitar de alguna manera de qué marco teórico partimos para hacer una intervención. Pero no es lo mismo que partamos de un marco teórico laico o de un marco teórico religioso. Eso va a influir y va a determinar nuestra acción. No es lo mismo que estemos partiendo de un marco teórico que admite la sociedad actual y la cultura predominante y los valores que ha creado, que partamos de un marco teórico que cuestiona estos valores, que cuestiona esta sociedad que no está conforme con ella y que se plantea otra nueva. También es interesante marcar en los proyectos que hagamos en la escuela el marco legal. Hay una parte del profesorado que no lo necesita. Dice, yo ya tengo un convencimiento de que esto es importante en la educación y lo voy a hacer. Pero hay un sector del profesorado que puede decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto cuál es su base legal? Y es importante que explicitemos ocho o nueve documentos legales que hay que hoy día hacen que todo ese trabajo sea prescriptivo. Hasta tal punto que una persona educadora que hoy dentro de la enseñanza arreglada dijese, a mí no me interesa trabajar así, a mí esto de habilidades para la vida, basado en la revisión de roles, a mí no me importa, estaría casi fuera de la legalidad. En la escuela de la vida, las criaturas tienen tres maestras, la familia, la escuela y los medios de comunicación. Entonces, a la escuela nos corresponde una parte de la responsabilidad, una parte importante. Allá la familia y allá la responsabilidad de los medios de comunicación. Vamos a asumir nuestra parte, la que nos corresponde a la escuela y trabajar primero a nivel personal, el conjunto del profesorado, los equipos directivos, los berrichegunes y el departamento de educación. Tendríamos que ir desgranando qué responsabilidades concretas les corresponde a cada sector. Pero si realmente esto hacemos en la escuela, este programa adaptado a cada sector, un día sumaremos, yo a nivel personal he producido una revisión de mi currículum oculto y un cambio de actitudes, el profesorado ha ido creciendo en estos aspectos, los equipos directivos han dado esta aportación, los berrichegunes la suya, el departamento de educación ha puesto recursos económicos, recursos materiales, recursos de material, material escolar y recursos humanos. Y sumado a todo esto, está por ver el fruto educativo que recogeríamos. Entonces es cuando podremos realmente, la medida, ¿no? Entonces al acabar el proceso, en la medida que hagamos esto, podremos llamar a las familias y exigir responsabilidades, la parte que les toca. Quizá llegue un día, ojalá sea pronto, donde el departamento de educación, porque así se lo hemos demandado todos los sectores educativos, se tenga que sentar a negociar con el ente televisivo las imágenes que en poco tiempo tienen que desaparecer de los medios. Podríamos ir hoy y decir, estas ocho imágenes tienen que desaparecer de aquí a cinco años, porque nada se arregla de la noche a la mañana. Entonces ya vamos ahora hilando, si a nivel personal hacemos algo, si el centro en el que estoy empieza este proceso de formación, empieza estos proyectos concretos evaluados, empieza a trabajar en proceso, marca unos plazos y los evalúa, y esto se hace en la escuela y además en la familia y además en los medios de comunicación, dentro de poco, 15 o 20 años, que esto es pasado mañana, podremos realmente decir con qué sociedad y con qué alumnado nos encontramos y qué alumnado hemos ido creando y qué modelo de persona mujer hemos creado y qué modelo de persona hombre hemos creado y cómo estos hombres y mujeres en un futuro próximo van realmente a construir una sociedad distinta con nuestra colaboración. Esto que parece una utopía es una utopía posible. Si nos ponemos manos a la obra, seguro que la conseguimos, igual que ahora mirando para tres 20 años, yo podría decir las cosas tan importantes que hemos conseguido en este camino de construcción de persona y en este camino de construcción de sociedad que todavía nos queda un poco más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!